¿Por qué hay ahí una fotografía en nuestro filtrónico? Bueno, eso es una mitocondria. Ya sabemos que, por la teoría de endosicidiosis, eso representa, digamos, la fabricación de oxígeno a gran escala por parte de los organismos, en ese caso unicidulares, y por eso nosotros distinguimos las etapas de la composición de la atmósfera en estas tres grandes bases. Tenemos una etapa prebiótica que no tenía en la cual la atmósfera carecía de oxígeno. Tuvimos que esperar a que hubiera vida hace 3.800 millones de años y, sin embargo, tuvimos que esperar otros mil más para poder empezar a ver oxígeno en nuestra atmósfera. La siguiente etapa, la microbiológica, seguíamos en las mismas. Es decir, se formaba oxígeno, pero ese oxígeno no era suficiente para distribuirse por la atmósfera. De hecho, se utilizó para oxidar materiales, en ese caso del fondo de los océanos. Tuvimos que esperar a que saliera ese oxígeno en la atmósfera a partir del cápico ya, que fue cuando los organismos pudieron empezar a producir oxígeno para desear. Térmicamente hablando, pues bueno, nosotros hemos, en este planeta, se han vivido 5 eras glaciales. Ojo, no confundir, era glacial por periodo glacial. Luego comentaré la diferencia. Las eras glaciales, bueno, la primera que tuvimos, se produjo en la era, vamos, en el precámrico, que es un superéon, que es un periodo de tiempo muy largo, hace 2.600 millones de años. Se cree que se debe al aumento de la superficie metida de los continentes y a la disminución de gases de efecto invernadero orgánicos. La segunda es la más intensa conocida. Sin embargo, todavía ni siquiera se sabe hasta qué punto llegó y por qué se produjo. O sea, se la conoce como tierra bola de nieve, que es realmente una alegración que pudo dejar la Tierra con temperaturas medias del orden de 50 grados no fue cero. Es decir, hasta que hizo casi de llegar a cogerse el CO2. No se llevó a ese punto, porque si se hubiera llegado a ese punto no hubiéramos salido todavía de ello. Porque el CO2 es un gas invernadero que necesitábamos en estado paseoso. La siguiente, en el horólogo físico, justo después del cambio, hace 450 millones de años aproximadamente. ¿Por qué? Tuvimos un supercontinente anterior a Pangea que se situó en el poro sur y se hizo del resto. De tal forma que se enfrió, evitó que el mar regular la temperatura de ese continente y enfrió el planeta. La siguiente, la tenemos en torno al carbonismo. Una etapa en la cual había menos vegetación, había mucho carbono en las plantas. De hecho, es una era en la que se produjo muchísima cantidad de carbono. Y lógicamente se disminuye el carbono que hay en la atmósfera. Con lo cual, menos en el envernadero, temperaturas no hay bajas. Y bueno, yo he hablado de cinco y solo he dicho cuatro. La última es la que estamos viendo ahora. Estamos en una era glacial. Esto de ver hielo en los coros no es algo precisamente igual. O sea, no es algo precisamente antiguo. Es algo que no ocurre muy a menudo. De hecho, en esa línea que va por debajo de esa línea de temperatura, que es la de los 15 grados, que es la temperatura media global, podemos encontrar hielo por encima de hielo. Períodos glaciales. Esto no es lo mismo. Nosotros estamos en una era glacial. Dentro de esa era glacial hay periodos más fríos y más claros. Aquí vemos un gráfico de temperatura. Ahora se puede ver que la última glaciación que tuvimos en un periodo glacial fue hace 10.000 años. Hemos tenido unas cuantas, y luego son oscilaciones, que todavía no está muy claro a qué son de vida, pero que tienen efectos bastante importantes en el desarrollo, digamos, de nuestra glacialidad. Y por último ya os veremos en la era moderna, digamos, de la geología, claro. Tenemos máximos y mínimos, periodos cálidos y periodos fríos. Desde la última agregación hasta el actual, hemos tenido máximos, como en el Orocéano o en la Edad Media. Curiosamente coincide con desarrollos importantes de nuestra friabilización y periodos fríos. O sea, el mínimo de Younger, al final de la era glacial, o sea, del periodo glacial. Y estos mínimos de edades metales a pequeña edad de hiel. Tengo que hablar en el moderno. Bueno, ¿qué puede interferir en el clima a gran escala, periodos de tiempo muy cortos? Bueno, también tenemos las secuciones volcánicas, que a corto plazo pueden cambiar el clima del planeta, pero claro, durante muy pocos años. Estos son periodos climáticos muy cortos que no se tienen en cuenta, pero que los ha habido desde luego. Por ejemplo, en el Minatubo, que es cuando terminó en 1921, la temperatura global fue prácticamente un grado. En el Tambora fue más un grado. Y luego ha habido erupciones, ya de la Botoba, por ejemplo, de anteriores al Neolítico, que sí que han podido variar varios grados de temperatura terrestre. La erupción del Tambora, en 1915, se la asocia con el periodo del año sin verano. En 1916 fue un año en el que el verano vino acompañado de tormentas de nieve prácticamente toda Europa y América. Y eso se recuerda claramente por la fecha de todo el Puntibar, que ha pasado los escritos, y lo tenemos hoy en día. Podemos comparar, digamos, la relación que tuvo la misión del Benito. Bueno, venimos a este instrumento de montando familiar. Nos llevó la subdivisión de la atmósfera. Podemos dividirla según nos parece, es decir, según por densidades, de eso, porque tenemos el Puntibar en ella, o por la composición. Y nosotros tenemos la división de siempre, la troposfera, la estratosfera, donde tenemos ya una zona poco de vapor de agua. La mesosfera, a partir de los 50 kilómetros, la termosfera, donde la temperatura asciende, y la exosfera, que es lo que todo lo llamamos 200 kilómetros para allá. La temperatura, ¿cómo varía? Bueno, asciende, por expansión de aires, en la troposfera. En la estratosfera, ¿qué ocurre? Asciende, pero ¿por qué? Bueno, el aire es menos denso ahí. Entonces, es más fácil calentar. Y ahí se suele mucha radiación, por ejemplo, está la capa del fondo. Entonces, tenemos un ascenso que motiva hasta la mesosfera. En la mesosfera, vuelve la desinterlación de la temperatura. Y, por último, en la termosfera, ocurre lo mismo. Aresidad vuelve a bajar y las partículas, las partículas metidas por el sol, se encuentran con los primeros altos termos de la atmósfera. Por eso, a lo mejor, vuelve a subir la temperatura. Puede alcanzar cerca de 1.500 grados a la altura de las acciones fáciles de la temperatura, por ejemplo. Que olvida 360 kilómetros. Pero, bien, la desierta es tan pequeña, que poco tiene que ver esa temperatura o lo que nosotros conocemos aquí como temperatura. Obviamente, no se defundía en nada. Y según su composición, pues, tenemos la atmósfera y la aterosfera. A muchos me dirán raros si digo que la atmósfera puede llegar hasta los 10.000 kilómetros. Porque, a veces, se define como una pequeña película que ocurre al planeta. Y, equivalente a la piel de una naranja. Bueno, depende de lo que consideramos por atmósfera. Tenemos capas, por ejemplo, las de aéreo e hidrógeno, que superan los 1.000 kilómetros concretos. Es decir, por ejemplo, las acciones de espacio internacional están orbitando en la primera, treintava parte de lo que es la atmósfera. Ahora bien, esto ya ni siquiera funciona con un fluido. Son átomos, trayectorias balísticas, que nada tienen que ver con lo que conocemos con la atmósfera. También cabe decir que estas capas son muy vulnerables. De hecho, estamos perdiendo atmósfera. Estamos perdiendo a un ritmo de unos 400 de gramos por segundo. Cantidades totalmente despreciables. Especialmente, por ejemplo, que pierde más. Que se está quedando con el tiempo sin atmósfera. Aquí he puesto la cooperación de la estructura atmosférica de Cúpiter. La cual es muy parecida respecto al comportamiento de la temperatura. Salvo por una cosa. No tenemos que suceder. Tenemos tres capas de nubes. La primera de vapor de agua. Y, bueno, tenemos datos de temperatura que se han quedado con la sonda lariliosa de Tudor. O Vito, en esa atmósfera. Una misión muy suicida. Hasta que llegó un punto en el cual se dejó de funcionar. O sea, obviamente, a más de 200 que el mismo, los circuitos que ya no funcionaban. Así que ahora forma parte, digamos, de lo que es el planeta. Bueno, cuando nos movemos en meteorología, hablamos en varias escales. La escala planetaria, la mesoescala y la escala sinóptica. ¿Qué son todas esas escales? Bueno, la escala planetaria, para empezar, es a la que nos referimos cuando estamos hablando de las circulaciones atmosféricas planetarias. A nivel importante. O sea, por ejemplo, aquí hay circulaciones de borrascas, sistemas de inmunidados. Aquí hay una foto de Neptuno. Bueno, podemos ver las corrientes que hay en Neptuno. Neptuno es uno de los planetas, además, con mayor entidad atmosférica. De hecho, tiene los vientos de en chorro más potentes del sistema solar, hasta llegar a los 2.000 kilómetros por hora. Tenemos aquí la gran mancha negra y la gran mancha oscura y unas bandas de cierre, que se pasan por la corriente en chorro. La escala sinóptica, pues, reducimos un poquito. Nos bajamos desde los más de 5.000 kilómetros hasta apenas 2.000, 5.000 kilómetros. Estamos hablando del nivel continental de los sistemas, de los subvenciones de frío. Esto es lo que analizamos cuando hablamos de escala sinóptica. Y por último, la mesoescala. La mesoescala ya nos habla de fenómenos mucho más pequeños, menos manejables, aunque parece que puede ser más sencillos de comprender. Y, bueno, eso es lo que me centraré a la final de esta charla. La escala planetaria, pues, bueno, todos sabemos más bien cómo funciona esto. Tenemos una serie de diferencias, por calentamiento solar en la Tierra. Y, lógicamente, tenemos unas áreas de convergencia y de divergencia del viento. El viento converge en la zona de convergencia intertropical, formando lo que se conoce como la célula de Padre. Es una célula ecuatoria de tripulación. Tenemos una zona de diferencias más arriba en los trópicos, y casualidad justa de estar en todos los desertos del mundo. El aire desciende e impide la formación de nubes. Y otra, la descenso, nuevamente, en altitudes medias. Aquí en Europa, por ejemplo, llueve, pues, gracias a eso. Y en los polos, otra vez, un descenso. Los polos, como bien sabéis, son zonas bastante secas. De hecho, se conserva el agua allí, precisamente, por las temperaturas. Las células de movimiento, el nombre que tienen, y lo que se genera en cada una. Los alisios en las células tropicales. Los bienes de loestros, que tenemos aquí, antes de las medias. Y los polares, en unos masquetes. Bueno, tenemos que estar a la planetaria de las corrientes en chorro. Las corrientes en chorro, pues, son, simplemente, fuertes productos, pues, fuertes productos imaginarios, públicamente, de aire, por los que se desplazan las grandes masas de nuestra atmósfera. Puedan alcanzar velocidades, aquí se puede ver en el gráfico, que van alcanzar los 190 nudos, que se equivale a nada más de 350 gramos por hora, 360, 290. Y, digamos, que distribuyen, intentan compensar las tendencias de expresión y de temperatura que tenemos en el planeta. Aquí vemos, por ejemplo, en una foto, unas nubes arrastradas y onduradas, por la corriente en chorro, aquí en Valladolid, además, hace unos meses. Se llaman ondas que en un... Júpiter, esto es la planetaria de Júpiter. Bueno, he puesto aquí esto como ejemplo, porque es mucho más visto que nuestro planeta. Desde luego, tenemos unas bandas, cada banda tiene unos mecanismos distintos. Tenemos siete bandas, aquí en la Tierra, por supuesto, solo tenemos dos en cada hemisferio, que serían los chorros, porar y subtropical. Y ahí, sin embargo, pues, tienen tres a cada lado de cada hemisferio y una en el encuadre. Y vemos una corriente de chorro, claramente definida por este modelo, que nos muestra la velocidad del viento en altura. Tenemos, vemos también, la subtropical por aquí asomando, y por aquí. Y vemos una cosa curiosa, es decir, esta ondurada no está recta como un júpiter. Aquí en la Tierra tenemos continentes, tenemos aguas frías, tenemos aguas cálidas. Y lógicamente se condiciona mucho la estructura de la corriente en chorro. Y se forman lo que denominamos vaguadas, que son estas incursiones de Ileporat, que es la desvía ante el sur, y dorsales. Es exactamente lo contrario. Otra cosa que tenemos en cuenta, Coriolis. Coriolis, bueno, es el encargado de desviar, digamos, las corrientes de aire, según avanzan desde el polo al ecuador o viceversa. Es una fuerza un tanto complicada de ver, pero que se aprecia fácilmente. Nosotros seguimos corriendo de un tío vivo, aparte de que nos digan algo. Lo lógico es que experimentemos una desviación, si está girando en este sentido, o de desviación desde la horaria y antihoraria, si estamos, en este caso en la Tierra, en el hemisferio sur. Los parámetros de Coriolis, bueno, la fuerza de Coriolis determinada por la desidad del aire, la velocidad en la que se envuelve. Y esto que se considera el factor de Coriolis, que es multiplicar por dos la reducción de uno de la Tierra, y obviamente teniendo en cuenta la latitud, la desviación lógicamente es máxima en el polo, sin mínima en el cuadro. Una aplicación, el método geosóxico. Esto es sencillo, cuando tenemos diferencias de presión, se produce un viento, un flujo de aire. Con esto calculamos su velocidad. Con nuestro parámetro de Coriolis multiplicando la densidad del aire, y todo ello multiplicando el cociente de la diferencia de presión por el espacio que hay entre dos niveles de tres hemisferios. Esto es teórico, es decir, no funciona. Funciona por un hecho muy sencillo, es decir, nosotros tenemos que se usan en modelos de la Tierra, a través de la diversidad del viento, satélites o de tensa, con los modelos meteorológicos que se encargan de predecir diferencias de presión, lo que hace es utilizar ese factor para estimar la distancia entre porfunturas y solares. Júpiter, metiéndonos en escala siméntica, ya tenemos estructuras un tanto interesantes, diferentes de las bandas y variables. Variables, entre corollas, lógicamente, esto lleva varios sitios de años funcionando. La rama, el charro, la corpana, o estas manchas ovaladas, que duran décadas. Bueno, nos dejamos un poco en teoría. Esto es muy sencillo, es un mapa de subarras típico. Es un modelo meteorológico que lo que hace simplemente es prever cómo va a evolucionar la presión desde superficie. Todos lo conocemos. La presión media, más o menos, de 1013 to' pascales a nivel del mar. Y esto nos modeliza las diferencias que hay entre unas formas y otras. Esto también es decir, que es un mapa térmico. Un mapa de temperatura, que lo que hace es determinar las diferencias de temperatura que hay entre distintas temperaturas del planeta. Y temperaturas de 100 to' pascales, que quiere decir, que nosotros subimos este nivel en el cual la presión es de 250 to' pascales, y trazamos las isotermas que hay. Y esto otro, esto ya es otra cosa un poco más compleja. Esto es un mapa topográfico realmente. Es decir, las líneas raras son isobanas, pero los colores que son. Bueno, esto se hace de la 7 de forma. Subes con un alquímetro, o sea, con un barómetro, hasta llegar al nivel de 500 to' pascales. En el momento en el que deba, 500 to' pascales de presión. Y ahí, mides la altura a la que estás. Lógicamente aquí tendrás que subir mucho más, a casi 6.000 metros, estos son metámetros, para poder alcanzar el nivel de 500 to' pascales, y aquí menos. ¿Qué significa eso? Que aquí la atmósfera es mucho más fina que aquí. Tenemos una capa más gruesa aquí, y una más fina aquí. ¿Y eso qué significa? Si es más fina es porque es más densa. Y eso es lo que hace más fina esta altura. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para establecer el concepto de... Vamos, para definir lo siguiente. La atmósfera barotrópica y baroclínica. ¿Qué llamamos a la atmósfera barotrópica o baroclínica? La atmósfera barotrópica es aquella en la que hay pocas variaciones, de presión, de geopotencia, de temperatura, en lo mundialmente. Lo contrario ocurre en la baroclínica. Ahí hay muchas diferencias. Por ejemplo, aquí tenemos en el topo una atmósfera baroclínica, que comece un poco y cambia la temperatura, la desea del aire, la presión, todo. Son dos conceptos a tener en cuenta para predecir la formación, por ejemplo, de borrachas. Necesitan cambios de temperatura importantes. La formación de borrachas es muy sencilla. Nosotros tenemos una zona de comerciante de fídeo y de cálido. Un chorro que se ondula, nos desvía esa zona y forma dos sistemas mortales. Por coriores, esas malas de aire van a empezar a girar y al girar una fuerza centrifuga se va a hacer centrifuga, se va a encargar de hacer roja la máxima y otra. Eso va a ir evolucionando hasta que el frente frío, que suele ser más rápido, en medio de eso del aire del frente frío, es como un muy deprisa, alcanza el cálido y compensa ese desequilibrio. En ese caso, la borrachas gira ya por pura inercia hasta desaparecer. Aquí tenemos un ejemplo, el frente frío aquí se le ve claramente, frente cálido más definido, más grueso, y la zona donde se apunta la opulsión, que es esta zona de aquí. Los frentes forman las borrachas, digamos son los que encargados de los motores. Tenemos el frío, en el cual el aire frío va sobre bajo el aire cálido, estos frentes suelen ser violentos, en las lluvias de invierno. Y los frentes cálidos, más amplios, con menor violencia, el aire cálido de cuesta más avanza sobre el aire frío que viceversa. Y luego aquí tenemos un término un tanto usado últimamente, las famosas ciclógenes. Cilógenes es lo que hemos estado explicando en un momento, es un ciclo. Una ciclógenes es el proceso de formación de un ciclo, de una borracha. ¿Cuál es explosiva? Bueno, eso es un término que se usa para describir una borracha que forma muy rápidamente. Y he dado los términos, desde los que más nos gusta a la gente que sabemos cómo funciona esto, hasta a los que ya nos dan un poco de repelús, son más periáticos, que una ciclógenes es el término correcto. Una tormenta perfecta depende para quién. Hay gente que le gusta, hay gente que no, hay gente que para algunas personas una tormenta perfecta es una tormenta en la que ni llueve, para otros no. La tormenta del siglo, si es la peor en ese siglo, pues si es la del siglo, si no. Bombogénesis, bueno, ya dijimos, el ciclofénesis es formación de un ciclo, de una borracha. Una bombogénesis... En fin, en el siglo de siglo, la ciclofénesis explosiva. Aquí tenemos una borracha formación y aquí la tenemos 24 horas después. Esto es una ciclofénesis explosiva, que ha hecho profundizarse en más de 20 tomas cales en 24 horas, en nuestra latitud. Por eso es la considera exclusiva. En latitudes más altas se utiliza un término un poco más grande. ¿Por qué? Porque con latitudes altas las contrastes de temperatura en espacios son mayores, entonces es más fácil que se formen con la intensidad. ¿Ejemplos? Pues tenemos dos muy claros en el siglo XX y algunos más recientemente, pero bueno, este destaca por causar daños materiales muy importantes en la península. Fue responsable, por ejemplo, de un gran intento de Santander, que literalmente dejó un sector de las 13 ruinas, con 37 calles afectadas. Aquí en Valladolid estuvo a punto de batir un récord durante el viento, creo que fue el récord entonces, luego se superó en los ochenta y tantos. Efectivamente, tuvo que saber el próximo. Bueno, no hay mapas muy detallados, pero en este mapa, utilizado en un programa que se considera, se llama GRANDS, se puede ver la profundización en 24 horas del sistema y cómo entrenar en eso. La siguiente, la de 5 de la miro de 1997, es la que tenemos más reciente, causó un 37 víctimas mortales en la península ibérica, es decir, es una tarea pendiente, fue un error de predicción y desde luego se han hecho estudios muy interesantes sobre ella, porque, bueno, lógicamente no se ha ido de gran red para poder predecir nuevos casos de estos. Y, bueno, por último, otro tipo de sistema, a nivel sinóptico, que nos afecta regularmente, el próximo que nos va a afectar probablemente sea a este fin de semana, y a la semana que viene, justo para empezar a deslizar la Semana Santa, es realmente una... una borracha en la que hay reflejo en superficie, es decir, que toda la presión desciende y ve de sal. Se la lee precisamente por los mapas de teopotenciales, como el que os he puesto antes. Es decir, sabes dónde la atmósfera es más densa y dónde es menos, pero la presión y las desobaras no dicen nada, dicen que hay una borracha aquí, por ejemplo, sí, pero aquí no. Y, bueno, andamos un poquito más en el tema de estructuras sinópticas y mesoscalales. ¿Qué ocurre con los sistemas propietales? Bueno, son elementos que se dan muy cerca del ecuador. Por estructuras totalmente distintas las borrachas que conocemos. Solo tienen que ver en que dan vueltas, por ejemplo, yo utilizo mucho el símil de los materiales, por ejemplo, todos sabemos que hay materiales cristalinos y materiales amorfos, que desde fuera pueden presentar graficidades distintas, es decir, un cristal de guardia transparente no podemos confundir con el vidrio, sin embargo, la estructura es completamente distinta. ¿Qué tipo de sistemas tropicales tenemos? Las ondas tropicales, diálogo la zona de convergencia tropical, la zona de convergencia que dijimos que había en el ecuador, donde se endura, donde produce mayor convergencia y, por tanto, más tormentas, se considera una onda tropical, eso es un sistema tropical. Cuando tiene circulación cerrada, depresiones tropicales. Esto ya no va a sonar más, porque de esto se habla más, las ondas tropicales no suelen causar problemas, esto puede producir lluvias y fiestas. Si siguen evolucionando, pasan a ser tormentas tropicales. Para esto ya tiene que haber condiciones un poco más específicas, la presión tiene que ser más baja, debe haber más temperatura en superficie del mar, y bueno, aquí he puesto, me gusta poner particularidades, la primera tormenta tropical detectada jamás en el Mediterráneo, la tuvimos este otoño pasado, no quiere decir que no hubiera ninguna, que simplemente que no las habíamos detectado, a lo mejor hace 200 años hubo otra, y que dio problemas, con una situación muy grave, en la norte de Italia, Francia, y algunas en la zona de Cataluña. Huracanes, pues es una tormenta tropical más, pero que supera los 120 km por hora, en velocidad de viento. El viento tiene una estructura un poco más vistosa, tiene un ojo ahí en medio, la pared ferrovia al ojo, que son un montón de tormentas. Requiere una temperatura marina bastante alta, la superficie marina, dentro del orden de 27 grados, a veces no se falta tanto, pero lo normal es que sí. Y aquí tenemos un caso particular también, el huracán PIX en 2005, que tocó tierra en la península ibérica, aunque con fuerza de, por suerte, de presión tropical. Se debilitó antes de llegar, debido a una corriente canaria, que es bastante más fría. La estructura del huracán es bastante sencilla, vista de lejos, pero tiene su complejidad, es decir, para mantener esto necesitan condiciones muy específicas. Igualmente necesitas para fabricar un vista artificial, por ejemplo. Tenemos una zona en la que desciende viento, tanto por fuera de la tormenta como en el ojo, y zonas de acceso, en la que lo conocemos como bandas, que no son más que tormentas, que no son rayadas espirales. Y luego un caso especial de huracanes, los May, que son los huracanes, que superan los 180 kilómetros por hora de tiempo sostenido. Aquellos que más daños causan, por ejemplo, hay una foto de Cello, un huracán muy muy potente, que estuvo vagando por el Macífico unos cuantos días. Esto es la escala para leer la necesidad de los huracanes, Saffir y Simpson conocido. Simplemente los divide en escalas, lo cual facilita la predicción, facilita que la gente sepa de lo largo que se enfrenta. Y luego, como curiosidad, he puesto lo que pueden hacer con el vano. Pueden elevar. Esto, bueno, siempre nos ha pasado a veces que hemos ido a tomar la sopa. Hemos soplado la cuchara, hemos pasado de soplirla y con la sobrantela. Nos ocurre lo mismo en un huracán. Lo que hace es empujar la superficie marina contra el continente. Cuando eso ocurre, se forma una elevación, potenciada además por la baja presión del huracán que genera una marea ciclónica. Esto ocurre en todas las borrescas sin huracanes. Lo que ocurre es que en el caso de los huracanes pueden ser mucho mayor, prácticamente por la fuerza de pie. Algunos ejemplos, bueno, más o menos para que veamos lo que pueden llegar las tormentas en la Tierra. Tenemos, lo que es perdonado por recorrido, los tres más fuertes, el Atlántico en recorrido, los más concebos, digamos, el FIF en 1966, comienzo nos hemos sostenido el 200 kilómetros por hora, estamos mirando un monstruo, realmente. El huracán Alberto, en el año 2000, este tema para el Ciente, y que muestra cómo pueden ser de revelar las trayectorias de los huracanes. Pueden llegar a pasar dos veces por el mismo sitio. Esto es complicado de ver y desde luego que lo aguanta es un tanto desesperante. Y este último, que tuvo la particularidad, aparte de recorrer 6.000 kilómetros de meterse en el Atlántico el 21 de septiembre de 1967, causando 14 víctimas mortales por el hundimiento de los buques, es decir, Afortunadamente, estamos en una zona en la que este tipo de sistemas no llega, pero siempre le excepciones. Por la intensidad, Dilma, con una presión de 866 hectopascales, un 12% menos de lo que tiene la atmósfera normalmente, y vientos posterios de 225 kilómetros por hora. Es el más fuerte que hemos tenido en el Atlántico. Yilbert le siguió muy de cerca, con una velocidad más o menos igual, con una presión un poquito más alta, y con un dato curioso, llegando a regresarse hasta 700 lm por metro por hora de 24 horas en algunas montañas de México. Es una cantidad de precipitación inmensable. Lo que tenemos es un tiempo ya la vida y media en un año y medio. Y el dictado otro huracán reciente de 2005 también, igual que Vilma, en 2005 tuvimos bastante mala suerte con el Atlántico, tuvimos también a Catrina, que fue más débil y estos, pero no mucho más, y cuya trayectoria se metió de lleno en Estados Unidos, amenazando a Reas apenas unos meses después de entrar Catrina, lo cual puso los perros de punta y el marco se desvió ligeramente, de zonas que estaban más preparadas. Y aquí nos vamos a un sistema salido del Atlántico que llega la curiosidad de, bueno, es el, digamos, nuestra particular gran mancha roja por lo que fue en su día, porque fue la tormenta fuerte de la que se tenía en los listos. Aquí una trópica armónica llevó a producir vientos de 300 kilómetros por las sostenidos y una presión que se quedó un 14% más baja de la que normalmente tenemos en superficie en la mosca. Este tuvo lugar en Australia y se fortaleció en las altas temperaturas que hay en estas grandes bahías y en estos cabos que en ese momento tenían temperaturas en la superficie de la orden de 30 a 32 grados. Y bueno, ya que hemos hablado de sistemas extratropicales, es decir, de borrascas y de tropicales, pues no estaba teniendo tiempo de prácticas y estén híbridos, sistemas intermedios. Esto es lo que ocurre cuando un ciclo tropical se va de una zona tropical, por lo que ocurre cuando un ciclo está tropical o la borrasca se mete en una zona tropical que puede adquirir estructuras intermedias. No tiene frente frío aparentemente, tampoco tiene la circulación típica del huracán, sin embargo, sí representan unas bandas externas. Esto es un sistema híbrido, donde en este caso este es también desde el año pasado, que tenemos en la costa de Portugal. Esto sí que estamos más acostumbrados a verlos, pero normalmente no suelen entrar en el continente. ¿Cómo sabemos que es un híbrido? Bueno, tenemos que ir a más de fases. ¿Qué significa esto? Analizamos la simétrica de una borrasca. Si es simétrica típicamente tiende a ser tropical. Los híbridos tropicales son de núcleo cálido y simétricos. Sin embargo, las borrascas son asimétricas, es decir, están en esta zona. Este se internó peligrosamente en una zona cálida de núcleo cálido y simétrico. Y eso le atornó las características del sistema cuasitropical. Y bueno, a continuación nos vamos a meter ya en lo que es la mesoscal. ¿Cómo es un mesoscal a vez de gama? Bueno, hay varios tipos de mesoscal. La mesoscala alfa contempla desde los 200 hasta los 2000 kilómetros. Sin embargo, la mesoscala beta solo habla desde los 200 hasta los 200 kilómetros. La gama solo desde los 200 hasta los 200. Y la beta desde los 200 hasta los 2000. Desde los 20 hasta los 200, perdón. Tenemos varios tipos de análisis. En caso de que ya estamos hablando de sistemas del tamaño de nuestra península inferiores. De hecho, desde los kilómetros podemos estar hablando de una península tremenda. Bueno, para esto tenemos que meternos un ratito en teoría y analizar qué definiciones tenemos que tener en cuenta para una de de esta escala. Cuando hablamos de una escala pequeña ya empiezan a tener importancia los movimientos verticales que tenemos en la convección. Entonces, humedad absoluta. Bueno, nosotros podemos ver la humedad viendo la cantidad de vapor que tiene el aire. Simplemente. Simple y llanamente cogemos y pesamos lo que es por cada kilogramo de aire en agua. Humedad relativa al porcentaje de agua que hay respecto al ensayo para que se satúre. Es decir, si este agua tiene que poner 3 gramos por cada kilogramo de aire y nosotros necesitamos 6 gramos de agua para que se condense pues estamos en una humedad de 50%. Aire saturado. Aire que ha llegado a la saturación y que lógicamente está condensando agua a forma de gotitas. Un día de niebla sale aire saturado. Y punto de rocío. Temperatura a la cual la pasarela canta la saturación. Por ejemplo, un de nosotros se levanta por la mañana se va a la ducha hasta media hora y cuando salga hay niebla en el ambiente el arroz no está calado las luces también el espejo también. Enhorabuena. Acabas de conseguir el punto de rocío. Observaciones. Tener en cuenta que el aire cálido es capaz de mantener mucha cantidad de vapor de agua y mucha más que el aire frío. Y un aire a 0 grados a nosotros no puede mantener 3 o 4 gramos mientras que a 20 grados centígrados puede mantener hasta 20 grados kilogramos. Eso es algo que tiene mucha relevancia a nosotros. ¿La dente es vertical? Bueno, nosotros sabemos perfectamente que cuando una masa de aire se expande y se fría. Lógicamente esto pasa un montón de veces por segundo en un motor de infección. Bueno, pues cuando una masa de aire extiende la atmósfera por lo que sea se encuentra una montaña se fría únicamente. Esto se llama la dente adiabático. La dente adiabático seca. Si esa masa de aire que se fría se condensa entonces ¿qué ocurre ahí? Bueno, tenemos agua que está apareciendo. Ese agua al condensarse libera calor latente calor latente de evaporación y ese calor que hace disiparse en el aire. ¿Qué resultado tenemos? Que cuando una masa saturada se interna en la alta atmósfera se fría también pero más despacio. Un ejemplo pues el petojo de aire por ejemplo. Este es un bastante conocido. Entra una masa de aire húmeda empieza a extender, se empieza a friar que se duele la dente adiabático seco que es rápido es decir, un grado por cada 100 metros más o menos hasta que se condensa por falta de temperatura. Ahí empieza a descender la temperatura más lentamente. ¿Por qué? Porque ya tenemos agua que está perdiendo que está condensándose y que está liberando energía. Cuando llegamos a la cima ese aire ha perdido mucha humedad. Empieza a bajar lógicamente la condensación desaparece porque ya tenemos mucha menos unidad aquí que aquí. Y aquí empieza a calentarse según la gradiente adiabático seco. Resultado que en una masa de aire frío con una masa de aire relativamente fresco y húmedo nos llega una masa mucho más cálida y mucho menos humedad. ¿Cómo se representa eso? Bueno, con los famosos diagramas que además tengo dinámicos de la atmósfera. Antes de meternos en la complejidad que tiene esto vamos a saber qué es lo que es aire estable y inestable. Si nosotros tenemos una masa de aire que desciende por una montaña por ejemplo y la temperatura del aire circundante desciende más lentamente con altitud de lo que hay. Que en la gradiente adiabático seco esa masa de aire llegará al momento en el que se saca de la montaña y veamos que esté más fría que el aire circundante. ¿Qué pasa? Eso es estable, el aire más frío es más meso entonces desciende. ¿Qué ocurre si no es así? Si la masa de aire llega al alto de la montaña y ha bajado su temperatura según la gradiente adiabático seco y se encuentra que el aire en la cima de la montaña es mucho más frío que lleva en su seno la masa de la que hablamos y que esa va a seguir ascendiendo independientemente de que haya montaña o no. Es decir, ya más que el aire cálido va a ascender además cada vez más deprisa. Ejemplo de convección. Cuando tenemos un aire inestable con unos que forman torbaneras. Estos remolinos que vemos en verano cuando hay una superficie de suresta un y caliente en el campo sobre todo en zonas desérticas aquí hay una vez en tantas miscelentes. En algunos estos torbellinos. Aquí vemos uno en Marte es decir, no somos el único el único planeta donde el radio solar puede llegar a rentar la superficie lo suficiente como para formar este tipo de torbellinos. El aire húmedo es exactamente lo mismo que el seco. El gradiente es más pequeño. Lógicamente se fría más lentamente. Si una masa de aire húmedo lleva al alto de la montaña y se encuentra aire más cálido que ella desciende. Si el aire es más frío sigue ascendiendo. ¿Y la estabilidad condicional? Bueno, es lo que ocurre en realidad básicamente. El aire seco asciende y en un momento al que se condensa por exceso de bajas temperaturas y desciende su ritmo de enfriamiento. Lógicamente en capas bajas puede haber estabilidad y en capas altas puede no haberla. ¿Por qué? Porque ha disminuido su ritmo de enfriamiento. Esto es más fácil de ver así. Aquí tenemos la burbuja que asciende y se fría a la mitad del ácido seco y la temperatura del entorno. Aire estable. La temperatura burbuja más fría. El aire se queda como está. Inestable. Temperatura burbuja de aire más cálida. ¿Qué ocurre? Eso sigue ascendiendo por su propia forma. En el caso del húmedo pues igual aquí desciende la temperatura más lentamente lógicamente porque está saturada. Sin embargo la temperatura del entorno si vuelve a ser más fría que la de la masa de aire volverá a ver inestabilidad y seguirá subiendo. Y la inestabilidad condicional eso que estaba intentando decir antes aquí es más fácil de ver. Lo que ocurre es que una masa de aire cuando sube acaba condensando y se saturando. De tal forma que al principio desciende su temperatura rápido y luego lo hace lentamente. Si es condicional en el inestable ¿qué ocurre? Que al principio hay estabilidad. Aquí subimos 400 metros y está más frío esto que esto. Sin embargo aquí disminuye el gradiente pero esto si sigue enfriando a la misma velocidad entonces ¿qué ocurre aquí? Pues lo contrario lo que está más frío es que es la temperatura del entorno. Entonces aquí de repente empieza a ascender el por su propia cuenta o sea que no haría en estos distintos niveles. Esto es lo que llaman instabilidad condicional. Parte de la luz inestable y parte de la luz inestable. Si es estrictamente inestable pues siempre va a ser más fría la temperatura del entorno que la burbuja en todo el mundo. Índices de flotabilidad bueno para medir lo inestable que es la atmósfera lógicamente tenemos que tener unos índices energía potencial conductiva que se conoce. Energía potencial conductiva nos dice la capacidad que tiene una masa de aire de ascender. El índice de índice es un índice. El ACAPE por ejemplo con el tipo a ver el potencial en el índice es otro índice bastante más preciso de la interior. Aquí los podemos ver. Este es un diagrama en el cual tenemos la temperatura que ha restado un globo sota en rojo y la temperatura a la que debería estar si siguiese el ritmo de la radiencia de vatio. La diferencia de temperatura máxima que hay se reconsidera el índice de índice. Índice de índice. Pues dice la inestabilidad que tiene la atmósfera en ese punto. El ACAPE la energía que pierde todo se recorre. La energía que pierde todo se recorre en ese. Se expresa en julios por kilogramos de aire. Bueno, ¿qué ocurre? Esto sirve para saber si puede haber tormentas, si puede haber convención, pero no es del todo preciso. ¿Qué ocurre? La gente lo que quiere saber es cuánto tiene que marcar para que haya tormenta. Bueno, pues la Universidad de Opaio decidió establecer unas tablas a la que podía hacer para ayudar a la gente y una forma de expresarlo pues fue esta. Es decir, establecer unos límites lo que tenía que cubrir y digamos que se quedó un poco a cachote. Como se puede observar directamente en límites altos no nos dice una forma un tanto curiosa no es lo que puede llegar a ocurrir. Porque hablando más seriamente nosotros con un índice Lícter mayor que cero no hay inestabilidad, no hay tormentas. Con CAPEs muy bajos pues tampoco. Si el CAPE sube óptigamente la probabilidad de tormentas es mayor. Es muy simple. Bien, aquí tenemos una fotografía. Aquí ha subido el aire por un efecto de la montaña en la silla de Bezos ha subido por estas canales y ha conseguido con esta ruta. Bueno, ¿y qué? Esto no nos vale para nada. Si no hay inestabilidad en la alta atmósfera esta nube lo va a seguir. Ahora sí. Si tenemos inestabilidad en la atmósfera esta nube va a seguir creciendo hacia arriba. Tenemos una temperatura en la burbuja que es mayor la temperatura del entorno por tanto la inestabilidad y esto sube. Puede llegar allá a lanzar capas muy altas y acercanas a la astratosfera y dar lugar a precipitación lógicamente. Esta foto de hecho está tomada a 5 metros aquí en esa ventana. Resultado. Célula de tormenta. Si nosotros conseguimos segurar un corriente que consiga lanzar la astratosfera el límite de la tuberosfera y la astratosfera conseguirá tener partículas cargadas una capa de hierro en la parte superior capa de hierro en la parte inferior y eso dará lugar a un grupo convectivo de tormenta. Bueno, cosas de interés en las tormentas. Bueno, nos relamos a las descargas eléctricas. Si no hay descarga eléctrica no hay tormenta. Básicamente. Es el término utilizado aquí. En castellano en inglés lo llaman storm 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 es decir es un augustorm tormenta de nieve bueno, no es lo mismo. Ellos tienen el prefijo thunderstorm para lo que nosotros llamamos tormenta. Una tormenta de viento en el castellano no existe, será temporal en todo caso. Tenemos descargas. Las descargas eléctricas típicas y luego otras que se producen por encima de las nubes los jets los sprites son simplemente chorros de iones que penetran en la alta atmósfera similares a las auroras pero reales de hecho son auroras en miniatura. Descargas pueden ser tipo positivo o negativo dependiendo de qué parte de la nube se habla. Lógicamente la nube se va a cargar negativamente en la zona de agua y positivamente en la zona donde se peruanían los cristales de iones en la alta atmósfera los rayos de la alta atmósfera serán positivos. Habían metido aquí un pequeño vídeo que consiste básicamente en un esloquotio un rayo reducido en su velocidad de grabación unas 10 veces más o menos. ¿Qué ocurre? Primero se empieza a ionizar el aire unas pequeñas hendritas empiezan a buscar por la atmósfera con intensidad de unos 300-400 amperios hasta que finalmente una de ellas consigue cerrar el circuito al llegar a tierra. Esto no lo vemos fácilmente ocurre en milisegundos esto otro sí se cierra el circuito y la descarga la descarga llega llega a tierra. Bueno, la tormenta llega hasta los 10 y los 15 kilómetros de altura normalmente aquí vemos una tormenta paga en águila las tormentas constan de dos corrientes una ascendente que la alimenta y una descendente lógicamente el aire cuando llega arriba tiene que volver a alojar se ha enfriado mueren cuando el aire frío que desciende enfria la superficie y ya el aire cálido deja de ascender eso es lo que ocurre en el típico tormenta de verano que nos represa mientras que se represa el ambiente la tormenta tiene pocas posibilidades de acción. ¿Cómo damos el tiempo? Ya llevaste 40 minutos para 50 minutos Vale, vale. Bueno, ¿cómo detectamos las tormentas? Tenemos radares las dudas de la mundial se dieron cuenta de que ahí había algo que estorba para detectar los aviones que cada vez que llovía eso no funcionaba bien hasta que alguien se le ocurrió ver que efectivamente el tronco no se era tan poco útil sobre todo cuando estás en una zona en la que las tormentas son dañinas como por ejemplo las negras americanas ahí entonces había veces en los que hay que prestar atención a maniobras militares y todas las veces en las que no era romper precisamente lo más peligroso. la unidad hace medida la unidad hace medida en reflectividad de decibelio los gadares emiten con una opción de hora de 10 centímetros se ha establecido unos 10 centímetros y es un sistema igual similar al que yo tendría si apago la luz de esta habitación cierro las persianas y empiezo con una linterna detectar el polvo que viene que es una linterna con un trípode yo obviamente la tengo que poner en una zona alta y con el haz veo si hay polvo en el ambiente o no. Este sistema es el mismo aquí vemos la prevalencia funcionando y una célula de tormenta en sol tiene reflectividades altas señale que es una célula de tormentos activa potente con buena con gran cantidad de precipitación ¿Tiene relación a la precipitación de la precipitación? Existe una cierta reflectividad o sea una cierta relación de la reflectividad con la precipitación Palmer y las ecuaciones de Palmer son conocidas precisamente por establecer esta relación lógicamente si la tormenta tiene granito otros meteoros ya esto no está alineado entonces no se debe hacer caso de ello más que de forma orientativa por ejemplo en esta estamos hablando de la precipitación de la tormenta de 50 55 pues pueden llegar a acumularse estamos hablando de la precipitación de la tormenta de 100 milímetros a la hora de que una tormenta fuerte ¿Qué pasa si se agrupan? Llegamos a estos sistemas multicellulares varias tipos de tormentas interaccionadas entre sí o corrientes que se alimentan entre ellas bueno aquí sí si se siguen agrupando pasamos a hablar de sistemas convectivos de mesoscal de mayor de las comisiones tenemos uno por radar y otro totalmente distinto desde satélite como es que las superpús que ocupan es considerable más grandes aún bueno existe una forma de determinar cómo son los complejos convectivos de mesoscal los sistemas tremendamente grandes que cumplen estas características porque los topes de la luz están fríos cuanto mayor sea el área de topes fríos mayor es el sistema y bueno tenemos un grupo de teoría ya son los últimos conceptos teóricos que hay cizalladura vertical pues simplemente la diferencia entre componentes de vientos lo vamos subiendo si sopla del oeste y aquí activamos si sopla del oeste y tenemos cizalladura se mide metros por segundo y que es eso bueno es que digamos carrerías en las tormentas ya estamos condicionando su desarrollo y su estructura cuanto más grande sea más inclinada o recorcida va a ser la tormenta y llega un momento en el que si es muy interesante directamente corta los desarrollos y no se forma la tormenta volvemos otra vez a la fotografía de la la famosa tormanera de Marte además es una una foto de los intereses recientes que nos ha dejado la NASA y en la siguiente forma frente tenemos aquí una curvatura que ocurre en Marte tenemos también tralladura los vientos en superficie en este caso suplaban del oeste la tormanera se movía hacia el sureste o sea al sureste principalmente pero sin embargo según subías la trayectoria cambiaba eso porque había lindos en altura que modificaban ese sistema en una tormenta ¿qué ocurre? bueno otra foto se acaba desde esa ventana nos tumba la corriente es decir tenemos una corriente ascendente que ascende y en vez de en línea recta torcida ¿qué ocurre? que cuando tiene que descender también descende de forma torcida y delimita la precipitación en una zona muy muy no extendida ¿esto qué hace? pues esto es un favor para la tormenta lo que está haciendo es fortaleciéndola haciendo que la corriente ascendente no interfiera ni produzca rotamiento con la ascendente por lo tanto pueden ser más fuertes y vemos una relación por ejemplo se hizo en Estados Unidos un estudio de la Universidad de FIER más serie o anterior desde luego en el que se ve la relación que tiene el cable la energía convertiva con la cifalladura vemos que justo la zona donde más tormentas severas se producen es para valores altos de CAPE y valores altos de cifalladura no demasiados porque si no no perden las tormentas y tampoco demasiado bajos porque si no no se lo van a dejar si se no hay una tormenta tenemos un sistema complejo de tormentas que se agrupan en línea vemos por aquí en el radar por ejemplo una línea de turbanada avanzando hacia Valladolín y aquí vemos la imagen que se agrapa en el aspecto que tiene esa línea de turbanada esta es una de las tormentas que vimos el año pasado bastante intensas cómo avanzando la línea de sur a norte y cómo se ve desde claramente una banda avanzando son realmente varias tormentas ahí los derechos bueno esto es una palabra americana o mejor dicho de origen de invención americana pero el derecho tiene español que quisieron llamar las tormentas por lo visto de este tipo de states tormentas de avanzar y le gusta más la palabra derecho debe ser como aquí los amicismos le gusta más que esos propios paradas pues ahí lo poco va a ser menos las ocasiones pero el derecho es una línea de turbanada lo es básicamente y aquí ya tenemos que echar mano de las fotos de grupos de meteorología americanos tenemos una imagen de radar de Estados Unidos que va a ser el tamaño de esta línea de tormentas y la imagen correspondiente tienen unas artísticas que cumplir más de 400 kilómetros con vientos violentos varios requisitos de vientos fracanados y demás tuvimos un caso en España en 2003 en Cataluña de hecho se abrió el camino por toda la costa catalana llegando hasta prácticamente el país vasco aquí un problema de satélite y fue avanzando en línea empezando daños importantes bueno os hablo aquí daños F1 F2 bueno eso es una escala de daños que se pretende determinar la velocidad del viento ¿cómo se consigue determinar la velocidad del viento? bueno si tienes el hemómetro pues bien si no le tienes pues tienes que usarte la vida y si la tormenta se carga el hemómetro pues también aquí por ejemplo tenemos una alquilada de desentilada bueno esto es una línea de primera especie de transporte son líneas de 500 kilovoltios y entre su ficha técnica se puede ver que está preparada por soportar presiones dinámicas de alrededor de 200 kilogramos por metro cuadrado pero de 200 kilogramos de 180 kilómetros por metro si está en el suelo lógicamente ese valor lo superó salvo que tenga un fallo en la estructura esto es simplemente interpretación de daños producidos aquí vemos el sistema de ese radar se produjo esto el derecho de la cabina con el reflectividad de alrededor de 50 60 decibelios muy altas derechos de Europa bueno más que se han detectado tanto aquí en España como en Francia en Holanda en Alemania y de hecho hasta en Finlandia son los países así que han detectado este tipo de tormentas recientemente son muy raros no obstante y el último concepto teórico de hoy la liquididad relativa la liquididad relativa es un concepto un tanto complejo que se ve en mecánicas de fluidos y que básicamente consiste en proyectar una vortigidad sobre una velocidad ¿cómo hacemos esto? bueno básicamente cuando tenemos una partícula girando deja una trayectoria circular girando su visión sobre el mismo punto sin embargo si eso lo empezamos a mover y tratamos otra trayectoria dejaría por ejemplo en esta pizarra un movimiento de la rueda de ahí enicidad entonces básicamente consiste en multiplicar la velocidad de una masa por el producto de este rotacional con la velocidad de la misma masa es decir por la vortigidad capacidad de un fluido de girar de producir una rotación obviamente esto así solo no nos vale también tenemos que tener en cuenta la tormenta de ahí la liquididad relativa de la tormenta es todo un relativo de la misma igual a que pues esa misma velocidad restándola el movimiento de la tormenta lógicamente y por el producto de la vortigidad que no se nos orbe también integrar a partir de la luta lógicamente nos interesa lo que pasa en la meso sea nos interesa lo que vaya a afectar una tormenta por lo mejor la más general se cogen los tres primeros kilómetros de la noche y este índice de la velocidad relativa para qué sirve la verdad si la aplicamos tenemos una atmósfera con la velocidad relativa y se forma una tormenta pues tenemos cosas como esta esto con esa fotografía nos lleva la atención por los rafas de decir nada más importante la primera muy importante porque el fotógrafo bueno lógicamente si esto me llevo allí con mi cámara es algo que no lo consigo el rayo ahí no está por casualidad o sea ya hay alguien con paciencia y nada más y segundo esa tormenta está rotando esto no es una tormenta ordinaria es lo que se conoce como una supercélula es una tormenta con una corriente ascendente giratoria y dos corrientes descendentes en vez de una como tienen las tormentas normales si el aire si existe vorticios de atmósfera y una corriente de concreción digamos de alguna forma se la lleva por delante lo que hace es ponerla vertical y eso obliga a que la tormenta gire sobre sí una supercélula tiene una zona ascendente y dos descendentes el labgraf se conoce como zona ascendente y giratoria es la parte que gira y las descendentes la defranto una terca y la defranto otra célula como veis es también separadas de tal forma que interfieren entre sí porque eso las supercélulas aunque solo sean una sola célula pueden llevar a durar horas y desplazarse cientos o incluso miles de kilómetros en algún caso en Estados Unidos en radar ¿cómo se ven? pues aquí hay imágenes de radar de Estados Unidos una supercélula tiene forma característica de gancho y esta es la zona giratoria y dos puntos de máxima actividad uno aquí y otra zona más amplia aquí las zonas de descenso la de C la de Antena ¿para saber qué es una supercélula que tenemos? pues el Doppler en radar Doppler como bien sabemos en que hay consiste en su sistema que determina la velocidad de los objetos aparte de para clavarnos cuando nos pasamos la velocidad de una carretera por lo que hace es por el viento al rojo detectar la velocidad de una masa de unas partículas ¿qué ocurre aquí? bueno tenemos una zona que es en la cual el viento se aleja muy rápidamente del radar menos 50 nudos el radar está aquí situado se aleja y se viene en una zona contraria que se acerca ¿qué tiene que pasar para que esto ocurra? que esto esté tirado la zona y no se acerca que esto Gracias por ver el video. 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 Gracias.